La oscuridad ha llegado a Hawkins y el cuerpo de Will lo sabe. Vecna no fue destruido y muy probablemente regrese más fuerte que nunca. ¿Acaso Will es la clave de todo? Sabemos que Bayer ha tenido una conexión con el Upside Down desde la primera temporada. Una conexión que ni la misma Eleven tiene, la cual podría ayudarlos a rastrear y así matar a Vecna. ¿Acaso Will podría salvar a todos? ¿O acaso Max es la clave de todo? Es momento de descubrirlo. El Upside Down ha sido abierto por completo y ahora cualquier cosa podría pasar. Definitivamente nada volverá a ser como antes y nadie está preparado para lo que se viene. Los monstruos serán más aterradores que nunca. Estas criaturas serán más grandes y la pandilla de Hawkins tendrá que enfrentarse a todo un ejército de criaturas que están al servicio de Vecna. ¿Qué sucederá con Max? ¿Vivirá y se despertará aunque puede ser que quede ciega o nunca más volverá a la vida? ¿Kali, también conocida como 8, regresarán esta temporada o quizás todos los hermanos de 11 regresarán para ayudar, usando sus poderes y así poder destruir a todas las criaturas del Upside Down? Muchos secretos y enigmas serán resueltos en esta temporada. Llegó el momento de conocer el final de todo. ¿Quiénes sobrevivirán? ¿Y quiénes se sacrificarán? ¿Qué pasará con 11 y Mike? ¿Están listos para la última temporada? Stranger Things 5. El final ha llegado. ¡Suscríbete al canal!